Cuando quiera maestro, a ver qué pasa No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Que mal me hace recordar Qué pena me da saber No sé para qué volviste 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 Mi samba vivió conmigo No sé para qué volviste 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 No sé para qué volviste